Hola, muy buenos días compañero, compañera de ERA, ¿cómo estás? Les cuento por qué estoy haciendo este programa sin avisar, un poquito las apuradas, porque en realidad me ha ocurrido una situación y es como que estoy tan cargada, estoy mal podría decir por estas circunstancias, y pensé, en vez de limpiarla en mí nada más, digo voy a limpiarlas para todas las personas que les guste la bioenergía, que sigan la bioenergía, toda la gente linda que me sigue en las redes sociales, así que bueno, ojalá lo aprovechen. ¿De qué estoy hablando? Con todo este tema del coronavirus, están apareciendo por las redes sociales un montón de videos de los chinos comiendo, de los chinos matando cualquier tipo de animal, de especie de extinción, los que me conocen saben lo que adoro a los perros, quieran o no quieran, aunque trato de pasar esos videos, uno no puede dejar de ver, de repasar esta forma tan terrible que tienen los chinos para comer, para matar lo que comen, incluso videos de chinos comiendo animales vivos, o sea, no me da ni la cabeza, no sé, a mí el corazón se me estruje, aunque trato de sacar rápidamente los videos, trato de sacarlos rápidamente, de empezar a limpiar con lo que sea, de todas maneras, no sé si ustedes, si alguno de ustedes son como yo, y les pasa y han visto algún tipo de estos videos, estos videos repercuten en nuestro corazón, repercuten en nuestra frecuencia vibratoria, no hay forma de que uno, al menos si somos todos los occidentales, no nos haga daño el ver eso, incluso lo que es comemos carne, si comemos carne, si no comemos carne, por ejemplo acá en Argentina se come mucha carne de vaca, o sea, sabemos, los que comemos carne, estamos comiendo un animal, pero uno quiere creer que hay formas y formas, como toda esta cuestión de verla tan crudo, tanta gente incluso no tener para comer, son un montón de cuestiones en mí, que me hacen cortocircuito, y digo, hay que limpiar, hay que limpiar, hay que limpiar, hay más gente que tiene que hacer bioenergía, entonces si alguno de ustedes también se ha cruzado con este tipo de imágenes, yo los invito a que hagamos lo mejor que podemos hacer, hagamos una limpieza, vamos a fortalecernos todos, vamos a fortalecer nuestra línea media, y sobre todo la línea media de nuestros niños, niños, adolescentes, que pueden ver toda esa asquerosidad, toda esa maldad que hay ahí también, hay maldad, hay esta inconsciencia, hay un que no te importe el otro, si no te importan los animales, ¿por qué te importaría un ser humano, sino un ser vivo? De todas maneras, yo no soy una puritana, ni mucho menos, de decir, quien come carne, quien no come carne, no voy a entrar en eso, cada quien yo creo que tiene que ser consciente de las creencias, de sus hábitos, pero yo creo que hoy en día, estamos en el 2020, o sea, al menos la mayoría de las personas que se cruza conmigo, que yo me relaciono, son gente que mínimamente tenemos una cierta conciencia, ¿sí? Tratamos de que un animal lo sufra, ¿sí? Ver este tipo de imágenes nos ha estado debilitando muchísimo a toda la sociedad, por lo tanto vamos a quitar el exceso, ¿sí? de dolor generado del hombre a los animales. Primero en general, vamos a quitar cualquier tipo de karma, que tengamos nosotros mismos que nuestros ancestros le hayan hecho daño a los animales para comerlos, ¿sí? Nuestros ancestros, conciencias colectivas, por la ignorancia, por pensar que los animales no sienten, ¿sí? O no tenerlos en cuenta. Primero eso, primero vamos a quitarnos eso, todo el karma, para que no tengamos que ver esas imágenes por karma, al menos, ¿sí? En segundo lugar, vamos a quitarnos toda la culpa que nos genera no poder hacer algo. Bueno, hola a todos los que me siguen saludando, ¿sí? Recuerden que yo lo miro a todos los comentarios, ¿sí? Una vez terminado esta limpieza. Vamos a quitar toda la culpa generada en nosotros cuando no podemos hacer algo, porque si tenemos culpa, no vamos a cambiar las tradiciones, ¿sí? Esto no pasa por ahí, pasa por tomar conciencia y cambiar nosotros, nuestra familia, la gente que nos rodea, y tratar de ser mejores, ¿sí? Si comemos carne, tratar de comer menos carne, o al menos tratar de asegurarnos de que la carne que comemos que no es sufrimiento, porque todo eso lo comemos nosotros también, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa que nos vamos a sacar, esa culpa. Pero vamos a quitar, vamos a tomar conciencia fuerte todos para no transmitir esas imágenes tan feas. Yo sé que muchos me dicen, Gaby, la gente tiene que ver esta atrocidad. Si la gente no lo ve, no lo cree, ¿están seguros que nos hace bien ver el sufrimiento de un animal? Yo no me puedo componer todavía de todo lo que vi ayer. No sé, no sé, hay formas, ¿sí? Hay otras formas de mejorar todo esto, hay otras formas, ¿sí? No permitamos que nuestros niños, nuestros adolescentes vean de que hay tanto, tanto dolor. Vamos a transmitir la esperanza de que el mundo se puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, acá en Argentina, en Chile, bueno, todo lo que es Sudamérica, no estamos preparados para ver tanta, tanta maldad, sí. Comer animales vivos, esto es al colmo, ¿sí? Es un colmo. Vamos a quitar toda esa ignorancia que tienen, incluso, es como que parecen fríos, parece como que no fueran seres humanos, ¿sí? Vamos a activar esa, no sé, no sé, el corazón de esta gente, yo no, la verdad que estoy un poco movilizada, bastante movilizada, vamos a fortalecer para la conciencia, ¿sí? Y vamos a tratar de que juntos, todos nosotros, los que nos importan, los que queremos los animales tanto, vamos a fortalecerlos para que el Espíritu Divino los proteja. todos esos animales que van a ser matados, ¿sí? Igual, que no vamos a poder llegar, que al menos que no sientan dolor, que los ampare Dios, no sé, que los ampare el Espíritu Santo, que algo los ampare, hasta que nosotros podamos cambiar las leyes, hasta que se pueda hacer algo, ¿sí? Hay muchas entidades, muchos lugares donde se dedican a rescatar animales, yo me imagino lo que debe sentir esta gente, ¿no? Cuando ve a los chinos hacer esto, ¿sí? Pero también me pongo a pensar lo que debe ser vivir en el hacinamiento gente, millones de personas amontonadas que no tienen para comer, que comen ratas, literalmente, ¿sí? Entonces, vamos a quitar todo ese, una mano del corazón, digo, voy a quitar todo este odio que me da hacia esa gente, vamos a tratar de quitar todo ese odio porque se nos va a volver encima, vamos a quitar todo ese odio generado de nosotros hacia esa gente que así es eso, ¿sí? Para que no se nos vuelva en contra, vamos a quitar el no comprender, el sentirnos mejores personas que ellos, ¿sí? Porque yo no haría jamás eso, vamos a quitarlo también de nosotros, vamos a ponernos neutrales para no empatizar ni con lo peor ni con lo mejor, tenemos que ser seres humanos neutrales para poder ayudar, ni sentirnos nosotros buena gente porque no lo hacemos, ni sentir que ellos son lo peor del mundo, sino, no vamos a mejorar las cosas, ¿sí? Y vamos a fortalecernos frente al coronavirus, no sé si ustedes sabían, pero hay muchos, ¿sí? Este coronavirus hay como seis tipos, este que ha mutado, hay muchos que dicen que lo hicieron mutar, no lo sabemos, por lo tanto, vamos a fortalecer todo nuestro ADN, nuestro sistema inmunológico, vamos a fortalecerlo, pensá en tu familia, pensá en vos, en tu familia, en tus allegados, en la gente de tu pueblo, de tu ciudad, al menos concentrate en tu zona fuerte para que este coronavirus no ingrese, aunque llegue gente que no ingrese, vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico a nuestro máximo potencial, pero lo vamos a conectar con la energía de la madre tierra, con el centro del universo, para que estemos protegidos total, completo y permanentemente y para que nuestro sistema respiratorio, pulmones, bronquios, todos los senos nasales, el cerebro, esté fuerte para, fuerte para reconocer a ese virus, si lo reconoce la inteligencia física no le va a permitir que ingrese, así de simple, entonces vamos a fortalecernos, más adelante voy a pasarles el número del número de Grabovoi, ya hay un número, una frecuencia para que la pongan, los que tienen mucho miedo, que escriban esta frecuencia de Grabovoi, la escriban en todos los lugares para la gente que no cree en la bioenergía, pero que tenga una frecuencia, si el número de Grabovoi ya existe para el coronavirus, ¿sí? ¿Cómo hacen este número? Lo ponen en las sillas, en el agua, en algo que les dé, le dé más energía en lo que puedan creer, y la gente que no cree en la bioenergía no le puedan pasar este video, pásenle el número de Grabovoi, yo más tarde se los voy a poner en mi muro, ¿sí? para que ustedes lo compartan, ¿está bien? Bien, vamos a, vamos a fortalecer también, vamos a quitar todas las debilidades que nos generan a los occidentales y los orientales, ciento miles de debilidades, y vamos a quitar todas las debilidades que nosotros les atribuimos, digamos, a los orientales, son cientos, ellos nos transmiten más debilidades a nosotros, digamos, ¿no? Vamos a nivelar orientales, occidentales, occidentales y orientales, ¿sí? Totalmente, completamente y permanentemente, y vamos a quitar, vamos a borrar de nosotros esa empatía hacia los que sufren, vamos a activar la conciencia hacia los que sufren, activamos nuestra conciencia, pero no la empatía, la empatía es diferente, ¿por qué? Si nosotros tenemos conectado la empatía con el animal que sufre, con la persona que sufre, vamos a sufrir, y si nosotros sufrimos, bajamos la frecuencia vibratoria, bajamos la frecuencia vibratoria, entonces baja el sistema inmunológico, el sistema inmunológico no tiene inteligencia y nos enfermamos, si no es de coronavirus, de cualquier otra cosa, por lo tanto, no podemos permitirnos esto, a cómo está el mundo, entonces, vamos a fortalecernos para tomar conciencia de quienes sufren, animales, personas, personas animales, la madre tierra, todo lo que sufre, tomamos conciencia pero nos mantenemos neutrales, sin sufrimiento, vemos, gente está sufriendo, bien, ¿qué puedo hacer yo para cambiar eso? ¿Puedo hacer algo? Si no puedo hacer otra cosa, rezo, si no sé rezar, no creo en los rezos, bien, trato de yo aportar algo, algo tenemos para aportar todos, no pienses que tu energía es chiquitita, jamás una energía es chiquitita, cada uno de nosotros puede hacer algo, ¿sí? Y si toda la comunidad china come tan mal y hace tanto daño, esta gente va a tener que entenderlo, hay otras formas, vamos nosotros a apoyarlos para que cambien, ¿sí? Y a toda esa gente que dice es un castigo divino porque lo he escuchado y no les voy a mentir, en el fondo creo que algo en mí tiene muchas ganas de decir es un castigo divino por todo el sufrimiento que causan, pero vamos a borrar todo eso, vamos a quitarnos eso de encima porque nos va a traer mucha debilidad, vamos a borrar todas esas veces que quisimos vengarnos a través de todos esos feos que vimos, vamos a borrarlo, total, completo y permanentemente y vamos a perdonar y a liberar otras formas de vida, ¿sí? Vamos a nivelar lo bueno, lo no bueno, lo malo, lo malo, y vamos a centrarnos, equilibrados, centrados y estables, vamos a fortalecernos, vamos a quitar también todo el miedo que le tenemos a todos estos cambios genéticos que hayan metido ese virus, a que nos estén manipulando, vamos a quitarnos el miedo, primero nos quitamos el miedo porque si no perdemos todo el poder, borramos el miedo a todo eso que dicen, si es verdad o no es verdad, nosotros nos protege la inteligencia física, la inteligencia divina, el espíritu santo, que es santo, no porque sea católico, no es porque sea de alguna religión, es santo porque tiene que ver con la naturaleza misma, ¿sí? Entonces, vamos a fortalecer el espíritu santo en todos nosotros y para finalizar, este ratito, te pido, fortalecete en lo que vos crees, si tenés una religión, a vos te hace bien tu religión, aferrate a eso, si rezás, seguí rezando, si vos sos vegetariano y crees que esa es la respuesta, sé vegetariano, si ayudás a los animales, ayuda a los animales, hacé lo que te haga sentir bien, si vos cocinás, no importa lo que hagas, eso, ese pequeño gesto que vos haces y que vos decís, esto es sano, esto es puro, esto me conecta con lo mejor de la vida, eso es lo que vos tenés que aportarle al universo para que podamos salir como sociedad de todo este tema del coronavirus, de todo este tema del castigo, parece que fuera los animales, vamos a deshacernos de todo esto pero poné tu granito de arena, no tenemos que hacer todo lo mismo, aportarle tu energía porque créeme que si vos le aportás tu energía al menos vos y tu familia van a estar protegidos, confía en eso, no es a mí lo que yo digo pero comprobalo, hacé algo por todo esto que estamos viendo y ya vas a ver cómo la vida te empieza a mostrar salidas, te empieza a mostrar que la vida no es tan fea, no es tan horrorosa como nos muestran esas imágenes, te mando un abrazo gigante ojalá compartas este videíto ustedes como saben apenas puedes lo voy a compartir en mi canal de YouTube para que lo sigan compartiendo y que esté grabado a nivel cuántico para que funcione ahora y más adelante en el tiempo los adoro muchísimas gracias a toda esta gente que está en vivo porque los que están ahora los que se van conectando conmigo entiendan o no entiendan de mi energía ustedes mismos ayudan para que esto se haga realidad y conecte con personas con quienes no interesa incluso si son muchas o no son muchas interese que llegue alguna persona y aunque o sea a todas estas personas que llegue el video y les haga bien yo creo que ya aportamos nuestro granito de arena así que muchísimas gracias y les mando un beso enorme ¿desde dónde? desde San José de la Esquina ¿sí? Santa Fe Argentina un abrazo enorme para todos ustedes chau chau